Canadá se queda sola en su defensa de los derechos humanos en Arabia Saudí. El gobierno de Riyadh mantiene la tensión. Las críticas de Ottawa a las violaciones de los derechos humanos en Arabia Saudí han provocado una crisis diplomática. Canadá pidió la liberación de los defensores de los derechos civiles encarcelados por Riyadh. El ministro de Exteriores Saudí, Abdel al-Jubeir, rechazó las llamadas al diálogo de Canadá y dijo que no hay nada en lo que mediar. Canadá debe entender que sus acciones han sido inaceptables para todas las naciones árabes y el mundo islámico. El primer ministro canadiense dejó claro en todo momento que se mantiene firme en la defensa de los derechos fundamentales. No se disculpó por criticar a Riyadh, tal y como había pedido el ministro saudí de Exteriores. Seguimos comprometidos diplomática y políticamente con el reino de Arabia Saudí. Sí, respetamos su importancia en el mundo y reconocemos que han progresado en una serie de cuestiones importantes, pero al mismo tiempo seguiremos hablando clara y firmemente sobre cuestiones de derechos dentro y fuera del país y en todo lugar en donde veamos la necesidad de hacerlo. El incidente comenzó con este tuit del Ministerio de Asuntos Exteriores de Canadá, en el que pide la liberación de activistas encarcelados por el gobierno saudí. Riyadh denunció lo que llamó interferencia flagrante y expulsó el lunes pasado al embajador canadiense. Llamó a consultas a su embajador y congeló toda nueva inversión o intercambio comercial. La aerolínea de banderas saudí suspendió los vuelos a Toronto. Algunos analistas aseguran que el príncipe heredero Mohammed Bin Salman trata de reforzar su imagen incluso a riesgo de contrariar y enfrentarse con sus aliados. El líder de facto del país, Bin Salman, asegura tener una agenda ambiciosa de reformas tanto sociales como económicas. Ahora busca una gran inversión internacional. La mayoría de los observadores coinciden en que el enfrentamiento con Canadá tiene el apoyo sordo y tácito de Estados Unidos. El presidente Donald Trump es cercano a los saudíes y eligió Riyadh para su primer viaje al extranjero en el cargo. También respaldó el bloqueo de Arabia Saudí de su vecino Qatar. Mientras tanto, sus relaciones con Trudeau están en plena disputa por el proteccionismo y los aranceles comerciales. El Reino Unido ha reaccionado con tibieza. Mientras, varios estados árabes y Rusia, que mantienen una agria disputa con Canadá por su apoyo a Ucrania, han manifestado su respaldo a Arabia Saudí.